Alcaldía de Catamayo realizó el levantamiento topográfico. Hoy en horas de la mañana en el sector Los Tejares, los técnicos de la Dirección de Planificación del GAT se trasladaron al lugar donde realizaron el levantamiento topográfico en las tres etapas del sitio. La arquitecta Paola Ortega, técnica de la Dirección de Planificación, expresa lo siguiente. Bueno, en este día vamos principalmente a levantar el terreno que está por hacerse un comodato con la CNT para la instalación de una antena que podrá dotar del servicio 4G a la ciudad de Catamayo. Entonces este día se va a levantar el terreno municipal. Posteriormente el equipo topográfico continuará haciendo los trabajos de levantamiento de la primera etapa de Los Tejares y para seguir en lo posterior haciendo el levantamiento de la segunda y tercera etapa. ¿En qué consiste el levantamiento? El levantamiento consiste en sacar los puntos con coordenadas georreferenciadas para poder ubicar exactamente en dónde se encuentran los diferentes elementos conforme se encuentran en la realidad. Trasladar todo esto a un plan. Bueno, haciendo una revisión del estado actual en que se encuentra todo el sector de Los Tejares, en base a esto se va a hacer la planificación, el ordenamiento de las vías y la ubicación apropiada de todas las edificaciones que se encuentran en el sector para ir definiendo ya y posteriormente poder ir realizando los trabajos en este sector. El levantamiento es como para hacer una planificación integral del sector. A eso apunta y este es el primer paso que se está dando en esta planificación. Este importante trabajo realizado por el GAD permitirá la planificación, ordenamiento de vías, ubicación de los terrenos, viviendas, definiendo calles para que en lo posterior se realicen trabajos en forma ordenada. Compromiso adquirido por Janet Guerrero en la socialización que se efectuó el pasado 10 de marzo en horas de la noche con todos los moradores que habitan en el sector Los Tejares. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.